Mi nombre es Nacho, tengo 15 años recién cumplidos aquí en el curso y soy de Cuenca. Muy bien, ¿es la primera vez que haces un curso con Newlink? Es la primera vez que hago un curso con Newlink y es la primera vez que hago un curso fuera para aprender inglés. ¿Y qué tal? Cuéntame, ¿qué te ha parecido la experiencia? Ha sido una experiencia muy buena, la verdad es que me lo he pasado muy bien y me gustaría volver a otro verano, quizá no aquí a Irlanda, pero sí a otro sitio. ¿Qué sitio te gustaría visitar? Me gustaría visitar Estados Unidos, quizá Boston, porque no sé, es un sitio así como muy europizado, entonces viene bien. O bueno, no sé, eso es como, me gustaría ir y desearía ir a algún sitio más exótico como si fuese Australia o Nueva Zelanda. Muy bien, ¿y has estado aquí con una familia? Sí, he estado aquí con una familia, la cual se componía de dos padres y dos hijas pequeñas y además he estado con un compañero italiano y con un compañero español que se ha ido a la mitad. Muy bien, ¿dirías que ha mejorado tu nivel de inglés? Ha mejorado, no gramaticalmente, o sea, sí ha habido una mejora gramaticalmente, pero no tan grande, sobre todo a la hora de hablar con fluidez y entender a la gente y sobre todo perder la vergüenza en hablar inglés, es lo que más he notado una mejoría. Estupendo, ¿entonces se lo recomendarías a alguien? Se lo recomendaría a bastantes amigos míos que no se les da muy bien en inglés y más teniendo en cuenta que el nivel que ponen nuestras escuelas es muy malo. Y bueno, si pudiese ir a gusto con un amigo lo haría sin dudarlo. Muy bien, muchas gracias Ignacio. Hasta luego. Chao.